Tenemos este Huawei de referencia Y511 U251 El cual llega por problema en micrófono Entonces vamos a pasar a cambiarlo Entonces vamos a coger, proceder a destaparlo primero que todo A quitarle por acá con la uña Y así va para la mayoría de los Huawei Acá por toda la orilla Acá vienen 4, 6 9 tornillos trae Acá ya pasamos a Vamos a Quitar acá para poder sacar el flash del display Ahí está Ahora acá el flash del táctil Hacia atrás Ahí está Se no tiene tornillos que unan a la tarjeta Entonces aquí nada más Retiramos acá con la pinza Los botones Entonces Ahí está Y con la uña vamos a retirar La tarjeta La tarjeta Aquí está Con esto por acá Y acá tenemos el micrófono que viene de fábrica Ahí no sé si lo alcancen a ver Este es el micrófono Vamos a retirar este Aquí vienen dos tornillos Vamos a sacarlos Y Pasar a Trabajar Aquí ya salió Esta es la antena del teléfono Aquí tenemos los dos puntos Aquí está Aquí está el micrófono Y tenemos los dos puntos acá atrás Vamos a poner a calentar el Prender el cautín Y seguimos Bueno amigo Entonces ya Vamos a proceder a aplicar un poco de flux Vamos a sacarlo Por la parte de acá atrás Que están los dos pines Ahí ya la tenemos Ahora Con el cautín vamos a presionar allí Si queremos también aplicamos un poco de estaño Para que ayude La temperatura Pero como lo vemos Salió muy fácil Acá está Si lo pueden ver Este es el que viene de fábrica Y acá tenemos ya la pista Positiva y negativa Limpia Vamos a retocar acá Para que nos quede bien Lista Ahora sí El que vamos a proceder a colocar es Este micrófono Que es universal El que utilizamos acá Si lo vean Si lo vean Si lo vean Tiene un cable rojo Un cable negro Atrás viene marcado positivo y negativo Entonces el que vamos a colocar Vamos a colocar A ver Vamos a ver cuál es la parte positiva La positiva es la de adentro Y la vamos a colocar acá Y la vamos a colocar acá Entonces Ahí está Ahora Ahora A ver Mis pinzas Ya La parte positiva ya está Y ahora Y ahora está la negativa ya Aquí tenemos ya Positiva y negativa Y le damos la vuelta acá Para que no nos haga contacto Vamos a colocarle un poquito de Un pedacito de cinta cacton acá Para que no nos haga contacto En las pistas Negativas En pronto acá nos haga un corto Y nos haga Un daño Quedan sacamos la cinta Aquí tenemos la cinta Vamos a sacar un pedacito de acá Aquí lo tenemos Que el agua nos quede En la parte de contacto acá Para evitar inconvenientes Allí Acá ya lo instalamos Y así nos queda Armamos Y así tenemos Para cambiar el micrófono A los Huawei Es muy sencillo Y es para la mayoría De los Huawei La clínica del celular Somos tu solución Suscríbete y regálame un like ¡Gracias! Gracias.